Una vez más, la izquierda responsabiliza a Aznar de sus propios errores, en este caso, en la Comunidad Valenciana Editorial, con Rafa Nínez Huesca. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, perdió las elecciones en la Comunidad Valenciana y, sin embargo, gobierna. Al objeto de desbancar al Partido Popular se juntaron PSOE, que allí se llama PSPV, es decir, Partid Socialista del País Valencià, Compromís, que es el nacionalismo local de vocación catalanista, y Podemos. Puig, que se reunió con Puigdemont, ha revolucionado la educación pública en Valencia y ha tomado como ejemplo el modelo catalán y balear. Ya hay decenas de municipios valencianos, 60 concretamente, en los que no es posible estudiar en español. No es de extrañar estando Vicent Marsá en la Consellería de Educación. ¿Y quién es Vicent Marsá? Bueno, pues un independentista radical, partidario, públicamente, de lo que llama Paísos Catalans, que dice que son, además de una realidad geográfica, literalmente son el futuro y lo serán todavía más pasado mañana. Una referencia al futuro. También ha apostado por el referéndum de independencia de Carlos Puigdemont, el referéndum de secesión, que dice, dijo, Vicent Marsá, que lo quieran o no, el Estado tendrá que aceptarlo. Porque, dijo, sin desobediencia no habrá independencia. Todo un conseller de Educación de la Generalitat Valenciana animando a la secesión. Bueno, pues con estos políticos y estas políticas, Chimo Puig, al que acaban de ver, responsabiliza del aumento del independentismo a Aznar. Le insta, además, a dejar de contribuir a la confrontación. Un hombre que lleva 14 años fuera de la política. Algún día, la izquierda tendrá que hacer autocrítica respecto de su posición con los nacionalismos. Algún día. Lo marcaremos en el calendario. Gracias, Rafa. Gracias.